Bien, la pregunta número 5, chicos, me está pidiendo calcular el área de la región sombrada, ¿no? La región sombrada viene a ser el círculo, entonces me está pidiendo el área de este círculo. Para yo poder calcular el área de este círculo, tendría que calcular, ¿qué cosa, muchachos? Tendría que calcular, tendría que calcular E, la radio, ¿no? Y la radio me conviene trazarlo aquí, R, aquí R, ¿no? ¿Por qué me conviene trazar R, ahí R? ¿Por qué? Porque acá se forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, al trazar desde este centro, desde este vértice al centro, estos ángulos son iguales, ¿no? Estos ángulos son iguales, 60, entonces 30, 30. Este ángulo vale 30 grados, y él también 30 grados, ¿no? Entonces, triángulo notable, triángulo notable, ¿sí o no? Entonces, chicos, entonces, ahora, él es R triángulo, si él es 30, frente a él va R, ¿cuánto vale la hipotenusa? ¿Es o no 2R? Sí, profesor, es 2R. Ahora, esa línea yo voy a prolongar y va a cortar aquí, en este punto de tangencia. Y ahora, él, ¿es o no también la radio? Sí, profesor, es la radio. Entonces, desde este vértice hasta este punto, ¿cuánto vale? Sería 2R más R sería 3R, ¿no? Ahora, pregunto, muchachos, pregunto. Ahora, te pregunto, de este sector circular, su radio, ¿cuánto mire su radio? R mayúscula. Pregunto, desde este punto hasta este punto, ¿también viene a ser qué cosa? Radio, ¿no? R mayúscula. Desde este punto hasta este punto, ¿es o no? ¿Es o no, chicos? También la radio. Sí, profesor, es R mayúscula. Entonces, diré, entonces, diré, entonces, diré que R, él también vale R, y todo esto también vale R. Entonces, diré, 2R minúscula más R minúscula, que viene a ser 3R minúscula, sería igual o no a R, muchachos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me está diciendo que O y O sub 1 son centro, centro, centro. Si él es radio, todo esto es radio mayúscula, y esto también sería R mayúscula. Por eso digo que 3R minúscula va a ser igual a R mayúscula, pero a mí ya me dan el valor, ¿no? Diré que 3R va a ser igual a R mayúscula, pero R mayúscula vale 21, 21 metros. Entonces, R minúscula sería igual a 7 metros. Ya está. Ahora sí puedo calcular el área del círculo, el área del círculo. Aquí viene a ser igual el área del círculo, pi por su radio, pero ¿cuánto vale el radio de ese círculo? R minúscula, ¿no? Por R al cuadrado. Entonces, área del círculo será igual a pi por R minúscula, ¿cuánto vale 7 al cuadrado? Sería igual a 49 pi metros cuadrados. Esa vendría a ser mi respuesta, muchachos. La pregunta número 7. La pregunta número 7 me está pidiendo el área de la región sombreada. Creo que ustedes esto ya lo vieron, ¿no? ¿No? Entonces, me está pidiendo si radio, radio vale 6. Entonces, si radio vale 6, muchachos, entonces esto está sencillo, ¿no? Entonces, este ejercicio hay diferentes maneras de desarrollarlo. Pero a mí me conviene trazar aquí. Me conviene trazar esta diagonal. Si esto es el centro, esto de aquí, ¿es o no la radio? Sí, profesor, es radio. ¿Y todo esto es o no radio? Sí, profesor, es radio. Ya está, ¿no? Ya está. Y ese radio me dice que vale 6. 6. Entonces, si él vale 6, él también vale 6. ¿No? Ahora, ahora, chicos, ahora, pregunto, pregunto, el área de un, de la región sombreada. Entonces, el área sombreada, el área sombreada, es o no igual el área del círculo, menos, ¿quién? Menos el área de este cuadrado. ¿Sí o no, muchachos? Sí, profesor. El área sombreada va a ser igual el área del círculo menos área del cuadrado. Ya está. Entonces, a mí, lo único que tengo que hacer es calcular el área del círculo y área del cuadrado. Por cierto, el área del círculo está sencillo, ¿no? Entonces, ya está. Ahora, entonces, el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Ya tengo la radio, ¿no? Solo me falta área del cuadrado. Ahora, el área del cuadrado, ¿cómo lo calculo, muchachos? Lado al cuadrado, ¿no? Simplemente tendría que conocer este lado y elevarlo al cuadrado. O, si deseas, producto de las diagonales, ¿no? Las diagonales serían, ¿no? Producto de las diagonales dividido entre 2, como calculo el rombo, ¿no? Entonces, el cuadrado también, por el área del cuadrado, también va a ser igual, el área de un cuadrado también va a ser igual al producto de las diagonales, ¿no? Si esta diagonal mide 12, ¿cuánto medirá la otra diagonal? También, profesor, vale 12. Y todo dividido sobre 2. Entonces, el área del cuadrado, ya lo calculé, ¿cuánto sería? 6 por 12 es 72 metros cuadrados, ¿no? Entonces, el área del cuadrado es más sencillo, ¿no? También hay diferentes maneras. Lado al cuadrado puede ser lado al cuadrado, o si deseas, también producto de las diagonales, pero dividido entre 2. Entonces, el área sombreada, el área sombreada, sería igual a que el área del círculo, el área del círculo es pi, o radio al cuadrado, radio vale 6, 6 al cuadrado, 6 al cuadrado, menos el área del cuadrado, que vendría a ser 72, ¿no? Entonces, el área sombreada va a ser igual, 6 al cuadrado, 36 pi, pi menos 72. O, si deseas, lo simplificas y dices, ¿no? El área sombreada, factorices, ¿no? Será 36 por pi, menos 2 metros cuadrados. No, claro, estoy factorizando 36 por 2, 72. 36 por pi, 36 pi. Esa debería ser mi respuesta, muchachos.